Después de dos días de deliberaciones, un tribunal encuentra culpable de todos los cargos al autor del atentado de Boston. Sohar Tasneu, de 21 años y originario del Tarkestán ruso, está acusado de 30 cargos por la explosión de dos bombas que ocasionaron tres muertos y más de 260 heridos, 17 de los cuales sufrieron amputaciones graves o secuelas de por vida. La acusación pedía la pena de muerte, mientras que la defensa presentó a Sohar como una persona bajo la influencia de su hermano mayor, Tamerlan, un islamista radical retratado como el cerebro de los atentados. Tras ser declarado culpable, el juicio pasará a una segunda fase en la que el juez decidirá si es condenado a muerte o a cadena perpetua.